Aquí está la skin que no enseñé el otro día Eh, cuesta 100 pavazos Y bueno, me esperaba que Brillas un poquito el rojo este, la verdad Pero, no está tan mal Si costase 20 euros Yo la compraba, me gusta mucho Este rojo, pero claro, hostia, 100 euros Me cago en la madre que me parió ¿Y esto? Está guay, ¿no, chavales? Me lo pongo, vale, esto No lo sabía, o sea, yo pude llevar Este por este, y me quedo Sin el SG, bueno, chavales, aquí descubriendo Cosas, estoy flipando Llego un poco tarde a estas cosas, pero Es lo que hay, chavales, oye, ¿por qué no tengo skins de esto? A mí me están robando, ¿no? En la cuenta, no entiendo nada Bueno, vamos a lo importante, estamos en K-Drop Soy Spiderman Te meto una, chaval Último vídeo, nos pagó la caja tarifa Show de vídeo, si no lo has visto, vete a verlo No paro de amenazaros, es increíble ¿Sorteo? Quedan 48 personas Para el puto sorteo, espabídame Espabídame, oh, te vuelvo A reventar la cabeza, eh Te acabo de ver, gato, gato Te acabo de ver, espectre Vamos allá, chicos Eh, ¿cómo estáis? Eh, empezamos ya el vídeo ya con batallita Let's go Mantis, vale Empezamos de puta madre Bien, bien, mantis Así seguimos, eh Venga, va, va Dame una mierda Dame una mierda Vamos Vamos 468 a 100 Cuidado con la Jaina Que es muy 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 buena persona Katana Me llevo mil euros de aquí, eh Ay Me llevo mil euros de aquí prácticamente, loco 828 Let's fucking go, tío Un día 20 De verdad Gano mucha pasta, eh Mucha pasta Tenemos tickets Pa' dentro ¿Os imagináis? Y ya está ahí, se acaba el vídeo Si gano esto, se acaba el vídeo Nos vemos, chicos Chao 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 Chao